Se me ha caído la zapatilla Tardar lo menos posible, porque luego Ya sabéis lo que pasa, ¿no? Que me empiezo aquí a enrollar Y la vida, bueno, de momento De momento, como si no hubiésemos Abierto nada, vale, primer profesional Let's go, uh, uh, oh Man, este está guapo Este está guapete, mola Para ser profesional, nice, encima para la El arma de Doca, que tampoco es que hayan Muchas skins chulas, ¿no? La de Battle Pass y tal, pero bueno, si no tienes el Battle Pass Esta de lujo, vale, una Deagle Damasco, ya hemos visto, ya hay muchísimos Pack openings, la Deagle bastante bonita Pero que tampoco consideraría yo Como algo legendioso, ¿no? Legendario, oh, lloro negro para el L85, ¡pum! Oh, pues no, mira Vaya pintas, dude Vaya pintas, otro lloro negro por aquí Nada, no hay lloro, ah, no, camuflaje Bueno, camuflaje universal, moderno De los Estados Unidos de America Pues ahí está Mira cómo me gusta a los Estados Unidos las armas, eh, increíble Venga, vamos a seguir por aquí, voy a intentar No hacer ningún chiste relacionado Con Estados Unidos y armamento, ¿vale? Legendario por aquí Y ¡pimba! ¡Oh! Bueno, de momento va muy bien el Pack opening, eh Va muy, muy bien Muy buen camuflaje Ojo mal Pero este chico, ¡qué suerte tiene, mozo! ¡Hala! 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 ¡Hala, cómo mola! Tistola por ahí Y el Bosoc Hielo negro para el de 85 ¡Oh! ¡Qué guapo, tú! Pero estos cascos, niño ¿De dónde han salido? ¡Qué chulo este casco de la IQ de Angel! ¡Oh! Lo mola muchísimo, eh Lo mola muchísimo Joder, hay ropa por ahí De verdad ¡Qué tremenda, eh! Tremendamente bonita Otro legendario Pero bueno ¡Madre! Y encima va a jugar ¡Qué guapo! ¡Pero qué guapo! ¡Pero qué suerte, tío! ¡Abre mía! ¡Otro! Mira qué es esto Ya lo tiene Ya Ahora común, ¿no? Para bajar un poquito Pues no Pues no ¿Vale? Libertad Duplicado Para la pena venta De Edo 2 Estaría bien que tocasen comunes, eh En plan, no En el fondo no Vamos de lujo Vamos de lujo ¡Madre! ¡Pero tú, qué suerte, tío! What the fuck, men Vale, ahí Bueno, naranja de seguridad Pues ok, ¿no? Sin más Camuflaje Que sin más Ya está Ya se ha acabado La racha Ahora ya todos van a ser comunes De aquí hasta que se acaben Los alfa packs Pero Pues no Es que flipo en colores, tío O sea O doy suerte O vosotros tenéis suerte, chavales Porque esto es inhumano O sea Yo luego abro alfa packs en directos Y me toca Mojón Y mira Y mira Y hielo negro para el E85 Una pata de conejo Eso es épico, en serio Me haces gastar un épico Pero bueno Barrón de neón amarilla Parece un puerro Yo es que eso Lo veo como un puerro, de verdad ¿Habéis visto un puerro alguna vez? Pues igual No sé si en la... Sí, no, sí Bueno, es que luego Luego, porque Hay veces que también me rayo Porque en Latinoamérica Se llaman Las mismas cosas De diferente forma A veces, ¿no? Y no sé Digo yo que puerro También se dirá en Latinoamérica No sé, bueno Da igual Me entendéis Si no lo ponéis en Google Pero parece un puerro Eso Bueno, hielo cutre Dios Automatización 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 de escala Muy buen uniforme Además bastante disimulado Que son los uniformes guays GG GG absoluto Bala del 762 De la que hace pupita Vaya De la que hace Heriditas Metalizado por el Black Este camuflaje Lleva siglos En el juego Pero mira Ahí está Le ha tocado Oye He perdido la cuenta Le iba a hacer un resumen De lo que le ha tocado Pero es que Hola O sea Hola Hola Es que no paran de tocarle Cosas guays Mira Por lo menos se lo ha duplicado algo No En el fondo no me alegro Pero ojo Qué fuerte Tío Mira un pastel y todo Para merendar Para hacer la pausa Para merendar Y que nos toque Una legendaria más Qué perdiño Pues ya tiene Cabeza y uniforme Para Sofía Legendario O sea Qué más quieres Tío Qué más quieres Uniformes Ahora por aquí Pues para seguir rematando Tú 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 Lo tiene duplicado No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que lo tiene duplicado Lo tiene duplicado Qué un looky Tío Qué un looky Pero aún así Eh Best Pero tío Pero tío Pero que dejen de tocar Pero que te dejen de tocar Que me des tu cuenta Tío Pero que no me la leche Es que solo le tocan cosas guays Voy a ahorrar Yo un pack opening Y me lo voy a abrir a mí mismo A ver qué tal Mira Para la R4 encima Joder Para el G36 También le ha tocado ese camuflaje ¿No? Es que Suerte Mira A ver Bestsell por ahí Me están dando ganas De comprarme 50 FAPACs En mi cuenta De verdad os lo digo Podría hacer A ver Me lo da a mí Eso Y le das otro a este sub Que no le toquen duplicados Qué guay Qué guay Mola mazo esta cabeza de mute Mola muchísimo La cabeza de Cloth Y otro legendario Pero cuántos van Pero cuántos van Cuántos legendarios van Tío Pero qué es esto Que es que le han tocado más Le han tocado más De otro color Que común En plan En general Estoy flipando en colores Con esta cuenta Z Bueno gracias Por llamarme campero El juego Eh Profesional por aquí Muy guay El mejor Yo creo que es El de los uniformes Más bonitos Que tiene este personaje A pesar de ser profesional No era Pero bueno Cuántas veces va a tocar Su uniforme Ojo El 85 Hola Hola Oye Mola muchísimo Tío No le voy a poder hacer Resumen A este chico De verdad Son demasiadas cosas guays Va a tener que pausar el vídeo Y va a tener la mejor cuenta Mira esta escopeta Que ahora vale para Oryx También podrían subirla Un poco las PAS Porque la verdad es que funciona Un poco mal Y una bala Bueno Primera cuenta increíble Vamos con la siguiente Y continuamos chicos Cuenta del señor Ramón Beltrán Vale Por aquí tenemos Caos Ramón Que nos deja 115 alfapacks Una auténtica pasada Muchas gracias Ramón Y bueno Vamos a dar caña No me ha dicho Nada que quiera Ni nada por el estilo Así que vamos a intentar Darle la mayor suerte posible Bueno Como lo ha pasado Al anterior opening Empezamos con un duplicado Pero bueno No pasa nada No pasa nada Porque esto ya sabéis Que va mejorando Vale Ahí tenemos Un camaleón O sea un camaleón Perdón Un camuflaje toy Para las pistolas de cabera De capitado Eso mola Oye esta gorrita Le queda bien a las Vemos que tiene el battle pass Nuestro compañero Porque tenía el uniforme Del battle pass Y bueno Al momento Camuflajes y más Por lo menos Si son camuflajes De estos malos No sé si se ha tocado De back Por lo menos que sean Para ver más que se usen Me encanta cuando se duplican De cuatro alfapacks Que se dupliquen Entre ellos Es increíble Templario Para los revolvers Los revolvers Del GIGN Tienen Unas skins La verdad es que Bastante guapas No vamos a negarlo Vale Rastro Para las famas De Twitch Ahí Venga El primer hielo negro Bueno no está mal Diríais Vaya castaña Para la IQ Pero Para Wamai Ahora se puede usar Y Wamai realmente Yo creo que casi nadie Lo usa con la MP5 Es un poco raro Usar la MP5 Teniendo esa AUG Que explota tantísimo Vamos a continuar De momento Nada por aquí Nada Camuflajes bastante sencillos Pero bueno Son muchos alfapacks Aquí tienen que caer Bastantes legendarios Ese está guay Vale Ese blanquito De la MP7 Mola bastante Thermite De momento Nada así Realmente Apasionante Vale Nada por aquí Camuflajes más sencillos No No estamos teniendo Suerte Vale También bastante sencillito Continuamos Bueno No está mal Uy Le he dado a salir Sin querer Vale 97 alfapacks Que nos siguen quedando Ya está Es que había que salir Para activar el legendioso Lo Guapo ¿No? Oye Lo guapo No había visto ese camuflaje Nunca para la UMP Y está Está muy guapo Está más guapo Incluso No sé Está guapísimo Vale Seguimos Nada por aquí Muy chulo Se lo voy a anotar Se lo voy a anotar A este chico ¿Qué sabéis? Vale Ahí está Anotado Vale Nada De momento Nada Hemos tenido mucha suerte Con esa UMP Y con esta Con este hielo negro Para Bueno pues también Un camuflaje bastante chulo Para Jägger Legendario por aquí Todo legendario Bueno a ver Se le ve un poco la cara Tachanka ¿No? Pero Eso es legendario Bueno se lo voy a anotar Pero bueno Vale Uniforme chulo Seguimos por aquí Nada ¿Pero qué es esto? Qué feo Qué casco más feo Qué casco más feo Vale Seguimos El de tela El de tela La araña Perdón Para Capcom Una bala de 7,62 Le sacan putas brazos Bueno Tampoco es eso Pero Camuflaje brújula Que llevan en el juego Pues no sé 14 años A lo mejor Smoke Nada Venga Joder Estamos teniendo muy mala suerte A mí Yo estoy empezando A temerme Que cuanto más alfapacks Enrollo Esta cabeza ¿Por qué no se están tocando cabezas Tan Tan de este color? En plan Bueno no sé Ahí está Que yo me estoy temiendo Que a más alfapacks Menos probabilidad De que toquen cosas guays Cuando me dejáis cuentas Con 54 El 55 alfapacks Va de lujo Si no Mira Nos toca un gato De la suerte Un gato ¿Quién quiere ese gato? Por favor Vale De momento Nada Seguimos Tío que Es demasiado común Demasiado común Vale Gracias Ah Este mola Aceptosa para Los rusos Y bueno Para la finca Y bueno Esa pistola No esa pistola No Es posible que para los agentes nuevos Que salgan Salga la otra pistola De los rusos Que ya hablamos en un vídeo Oh que bonito Me encanta ese camuflaje de madera Pero Para la escopeta de Frost ¿Quién demonios quiere eso? ¿Quién usa la escopeta de Frost? Hoy en día Que guay Está gracioso Es un amuleto Una granada de amuleto Está graciosa Un cupcake Cupcake no Madalena Se dice Madalena Bueno Magdalena Uy el rubio Capcan Mira mira Fíjate Uy 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 Que yo creo que Capcan Que le he visto las cejas Y juraría que se las ha visto amarillas Bueno no sé si se le ha visto la cara Capcan Yo creo que no No sé Yo es que tengo muy mala memoria Ya sabéis Para este tipo de cosas Y uniforme De hierba mora No sé si se le ha visto la cabeza Capcan Pero bueno En cualquier caso Moraría que fuese rubio Si no se la ha visto Surprise Yo no me lo espero rubio De hecho no hay muchos Hay alguna gente Si Mousy es medio rubio Pero no hay agentes así muy rubitos En plan de chicos Pero esta IQ que es rubia y tal Es que son tantos ya Que ahora mismo en pleno vídeo Como me pongo a pensar Me peta un pulmón Venga Épico por aquí Bueno El de Gloria para el R4C Para los más patrióticos Ahí lo tienen Blood Orchid Para Echo Me encanta Sí Quiero eso Después del tazo de camuflaje Que me has dado Anda ¿Sabéis? Vosotros habéis pensado Imaginaos que el Maui Ese Camuflaje de las flores Fuese legendario ¿Vosotros no pensáis Que cambiaría la forma de verlo? En plan Si fuese un camuflaje Que tocase rara vez Y fuese legendario ¿No creéis que sería como Hombre toca un camuflaje Con flores Tal Lo sé Cabeza súper chula Para Muter Se la vamos a anotar Pero está teniendo Muy mala suerte O sea Llevamos tres cosas Bueno La pistola esa De Oil también Pero Joder Muy mala suerte No me puedo ver Que le esté dando Tanta mala suerte Bueno Esto está guay Para Bijil Pero bueno Sin más Está bien Pero tú O sea No puede ser Que después de tanto Alpha Park Y ese que está chulo Le sale duplicado Le está tocando Como El camuflaje este blanco Lo ha tocado Para el MP7 Para no sé qué Los camuflajes estos De cabeza Así como De desierto Mezclado con bosque También le está tocando Para un montón de agentes Pero bueno tío Dame Dame algo útil Algo que mole Gracias Tío me da El camuflaje este Feo del Capitão Que tocan todos Los Alpha Packs Me parece que es feo Ese camuflaje Para ser legendario Mira Gracias Además le queda súper bien Con la cabeza De hecho yo creo que mola Este uniforme incluso mola Más que el del Battle Pass Pero bueno Ahí está Vamos a anotárselo Es un uniforme Llevo yo detrás de él Siglos Ya no lo quiero Porque tengo del Battle Pass Pero vamos Hola que guapo Le queda súper bien Mira lo puede combinar Y le queda súper guapo Pero bueno Tampoco creo que haya que anotarlo Y es eso Es un uniforme del pack Llevo detrás de él Para que me toque hace siglos Es muy raro que toque De hecho creo que es la primera vez Que toca En un aprendo Alpha Packs Ahora sí Hielo negro para el LMG De finca Mejor que para una pistola Y eso Ah Ah duplicado Que lucky Que lucky La pata de conejo Esta que también nos toca siempre Que bueno Que eso Con hielo negro Aunque sea para el LMG Desde luego que mejor Que por ejemplo Para una pistola Siempre va a ser Y Y nada Que no nos toca a nadie No sé que eso estaba diciendo antes Ya se me olvidó Si es que mi memoria Nada Madre mía Pero cuántos uniformes Para el SMG Bueno Ah sí Lo del back Y el uniforme El uniforme ese Que no toca nunca Yo creo que es bastante 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 bonito Pero dejad de darme Que esa Dame algo útil Nada Esporas de El fail No le estoy dando Nada de suerte A este sub Bueno Este no está mal Está bien Para ser común Ahí Pero cuántos amuletos Me van a dar De esta mierda También yo lo negro Al menos para que esto se cure Bueno a ver Está bien Ese camo también está bien El de la pistola No se lo voy a apuntar Porque es así por una pistolilla Y tal Cuando el sub vea Y este también está bastante bien Estos camos están bien Pero bueno No se los apunto Cuando el sub vea El pack opening Pero bueno A ver ¿Qué pasa con los amuletos? Por favor Otro hielo negro Para curar esto Bueno Venga Se lo vamos a anotar Está bien Otro Otro hielo negro Pero tío Me cago en mis muertos Me cago en mis muertos ¿Para qué quiero yo esto? ¿Para qué quiero yo eso? Bueno Es que mira No digo ya nada De los amuletos No digo nada Dios mío La cuenta de los amuletos Como encima Bueno está bien Como encima tengas dos amuletos Que daban antiguamente Cuando se hacía los desafíos Pues vas a tener amuletos aquí Vale Gracias 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 A ver No es el mejor hielo negro del mundo Pero ya tienes el hielo negro Para todos los rusos Falta el de la escopeta Está bien Está bien Porque además el nuevo agente Recordad que saquen la temporada que viene Lo más seguro es que venga con un Kalashnikov Así que mira Ya tienes el hielo negro con el agente nuevo que saldrá Así que de lujo Bueno que eso no es un Kalashnikov No es el AK-47 Bueno es un De igual Tampoco nos vamos a ponerte Toma Eh bien 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 Esta cabeza Le encanta a mucha gente A mí también me flipa Lo que pasa es que yo actualmente tengo una Que es la de Cowboy Que me mola más Mira Esta también está Está bastante guay Vale Vamos a anotárselo Bien Ya vamos Ya vamos Lo dicho Esa cabeza de Twitch La quiere mucha gente A mí me gustaría tenerla Pero es que tengo la del evento de Shouda Aunque era el gorro de vaquero Que me mola muchísimo más Lo que pasa es que el gorro de vaquero es una mierda Porque se te ve un montón Pero bueno Pantera 93 Ah pues está guay Esta cabeza de Eda Eda Le tendría que dar un poquito más el sol Eh cariño Venga a ver Nada Venga Perdiós 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 Me encanta lo que tenga palanquitas en mando No hace falta que le dé a un botón Puedo estar así Joder ya lo tiene tío Un lucky Un lucky total Un lucky Tres veces nos ha tocado ya esta cabeza Tres veces Tres veces Tres veces La magdalena Los amuletos Ya vale A ver tiene la del battle pass ¿Para qué quiero eso? ¿Sabes? Mira tío Los amuletos de verdad O sea O sea Es que Todos los amuletos del juego Va a tener este sub Todos Todos Va a ir a la tienda Y los va a tener todos No va a poder comprar ninguno De verdad Demasiado común O sea Comparar esto con la cuenta que hemos abierto antes Que era también brutal Pero bueno Pero ¿Cuántas veces ha tocado Camuflajes en blanco En diferentes O sea Está bien Bueno Este está bonito La mezcla de frecuencias Está bonito Este está bonito Lo vamos a negarlo Ya pensaba que era otro blanco Bueno Está bien A ver El de toy Para los revolvers Está bueno Ahora ya me pica el ojo Vale Oye Pues le están saliendo bastantes hielos negros Cierto es que ninguno para un Super arma Pero bueno Pero Anda Que no tiene esta pistola Primera noticia Venga Otro hielo negro Bueno Cabeza para blitz También Bastante guay Vamos a Uy Vale Ya se la han acabado Vale Tiene 61.000 Con 61.000 Podemos comprar 10 bolsas Vamos a comprar 10 bolsas La cabeza de blitz Había tocado ¿No? Vale Compramos estas por aquí Y ¿Ya para una más? No Porque son 12.000 y pico ¿No? Ah no Han bajado el precio De los alfapacks ¿O soy yo? No sé Bueno Igual es que no me acuerdo Yo de mi vida Vale 12 bolsas más Que le vamos a comprar Que nos dijo que comprásemos Ahí está Y let's go ¿Cómo me cuesta? 5.000 un alfapack Yo creo que costaba más No sé Igual soy yo Que lo flipo Vale De momento nada Venga 11 alfapacks Este es el número 11 Venga 10 He comprado 10 alfapacks Juego Dame Dame algo que no sea común Dame algo que no sea común Por favor Solo te pido eso Vale Joder Esto te he duplicado Me tocará un amuleto ahora Ya verás ¿Cuántos apostáis a que es un amuleto? Kona Feísimo Bueno No es tan feo ese camuflaje Pero Pero tío Que dejes de darme dupli Estamos mis muertos Es que si fuesen dupli ¡Eh! Esto sí Esto sí Mereció la pena Comprar los alfapacks Este casco Mola mucho Se lo vamos a anotar aquí Vale Seguimos Está bonito ese camuflaje A ver es para una escopeta Que no usa nadie Pero Está bonito Lleva el uniforme ¿Vale? O sea La cabeza del sledge Ok Ya he perdido la cuenta Venga Dame suerte Dame suerte Bueno Profesional Podría ser peor Ah pues está bien Este color ¿No? Está guay Bueno pues hasta aquí Ah no Podemos comprar otro más Vale El último alfapack Y ya con esto Cerramos vídeo Mira Si no toca Ni épico Ni legendario Os juro que corto el vídeo de golpe Os lo juro ¡Suscríbete al canal!